Hola gente aquí Drescondemons subiendo los nuevos capítulos 17, 18 y 19 espero culo discruten un saludo al creador Nero 01 el sucesor del demonio capítulo 17. Una leyenda nacida de la oscuridad, Bacadesi y la cantera del diablo. Solo lo diré una vez más, que haces aquí forastero. Dijo con firmeza. Solo estoy de paso, señorita. Dijo nuestro protagonista con una sonrisa pícara en su rostro. Solo te daré esta advertencia una vez, fuera de mi vista o perece. Respondió la chica mostrando sus colmillos. Venga, venga porque tan cautelosa conmigo, solo soy un simple demonio que acampa en este lugubre bosque. Dijo el diablo sentándose en un tronco cerca de su fogata. No me puedes engañar diablo, no eres el único ser que posee la habilidad de sentir el yoki de los demás, eres fuerte y sé que tienes intenciones ocultas. Respondió la vampiresa peliplata. Vaya, pero mira nada más, la señorita cree poder vencerme, lástima para ti que no busco pelea. Contesto Naruto picando su fogata con una vara. Dicho atacante se acercó al diablo con una velocidad impresionante y con su pierna levantada disponía de plantar su objetivo al piso. Grande fue su sorpresa cuando se fijó que su patada había sido detenida con por la palma del diablo. La vampiresa decidió tomar distancia para pensar cuál sería su próximo ataque puesto que visto los resultados del ataque anterior su fuerza física no bastaría para derrotarlo. Justo cuando dicha vampiresa recolectó todos sus pensamientos y seguir peleando de unos arbustos salió una especie de mariposa negra que se acercó a ella. Mocha, detente regresa al castillo y trae a nuestro invitado contigo, ahora. Se escuchó una voz desde la mariposa. Mocha a regañadientes aceptó este hecho y se acercó al diablo. Sígueme, demonio. Interesante, es bastante fuerte podría llegar a ser incluso más fuerte que Tsunade. Pensó el diablo viendo como su mano temblaba descontroladamente por el entumecimiento. Veamos que quieren la condesa de los vampiros. Dijo Naruto cerrando y abriendo la mano mientras perseguía a la hora identificada como Mocha. Tiempo después, el diablo comienza a dedivisar un enorme castillo que le resultaba impresionante después de todo tan grande castillo sería muy fácil de ver desde el bosque pero para su sorpresa no lo era. MMMHH parece que alguien es bueno con las ilusiones pero hasta tal grado, solo existe uno. Sigue caminando demonio. Mi nombre es Naruto, harías bien en recordarlo, Mocha. Respondió el diablo o altivamente. Silencio demonio, no te he dado permiso de usar mi nombre. Respondió tajantemente la vampiresa. TSH, que amargada. Ya por fin dentro del gran castillo. La pareja vampira barra diablo divisan a lo que el diablo presume como la cabeza de los vampiros y soberana del castillo. Un placer tenerlo por estos lares, príncipe Naruto. Comento la vampiresa dejando a la peliplata sorprendida. Ja ja ja, no esperaba menos de la duquesa a casa blow driver. Respondió el diablo con su sonrisa burlesca habitual. Y cuéntame que hace merodeando por los jardines de mi castillo. Comento la duquesa agudizando su mirada dejándolo saber al diablo que lo que diría podría ser lo última que dirá. Pues estoy en algo así como un peregrinaje y ya conseguido mi objetivo me devuelvo a casa. Contesto Naruto restándole cualquier importancia a sus palabras. A casa se le quedó viendo fijamente por un tiempo haciendo a Moka sudar por la intensa mirada de su madre. Ya veo, me alegro por ti, que te parece pasar hoy la noche en el castillo y mañana partes de regreso a tu hogar. Dijo la duquesa sonriendo dulcemente. Logrando que Moka cayera al piso. Ara, linda estás bien, no te dolió la caída. Decía la duquesa levantando a su hija del suelo. Estoy bien, madre. Ja 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 ja, si que eres una mujer temible duquesa a casa, en un segundo puedes pasar de una asesina a sangre fría a una madre amorosa, ja 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 ja. Dijo el rubio saliendo del castillo. ¿A dónde crees que vas demonio? Moka, esa no es manera de atender a un invitado. Reprimió a casa a su hija. Ja 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 ja, no te preocupes volveré en un par de horas hay algo que llamó mi atención. Comento Naruto saliendo del castillo. Madre porque lo dejaste ir, él podría revelar nuestra ubicación ahora que nadie lo sigue. Dijo Moka viendo a como el rostro cambiaba de su dulce sonrisa a una calculadora y fría. Lo sé Moka pero algo me dice que volverá, además no puedo enemistarme con los diablos, si la información de que los diablos ya no están aislados y de que el príncipe Naruto desapareció son ciertas, entonces matar a este diablo podría marcar el final para nuestra raza, Moka, y eso es algo que no me puedo permitir. Mientras tanto fuera del castillo. Interesante al parecer por culpa de la ilusión que había en el castillo, el poblado también se vio afectado supongo que solo viven vampiros aquí, si es así entonces que es esta sensación oscura que emana este lugar. Naruto continuó caminando hasta que encontró a un pequeño de unos apenas 8 años siendo apalizado por otros vampiros. No pudiendo evitarlo, Naruto decide encararlos. Hey, ustedes idiotas que creen que hacen con el niño. Lago de aquí forastero, esto no te incumbe. Naruto pudo ver como los ojos del niño brillaban con una gran intensidad, su deseo de vivir era algo increíble. Se vuelve mi asunto cuando abusan de un pequeño. Con esas palabras Naruto materializa a su débil arm Lucifer. Oh, ángel caído que fuiste convertido en serpiente, que te verás forzado a arrastrarte por la eternidad y que de tu boca solo entrará tierra, nuevamente se te otorga un nuevo propósito en la vida, erradica todo a tu paso, Lucifer. Susurró Naruto su cántico lo suficientemente alto para que los vampiros lo escucharan y de medio lado se podían observar como los ojos de Lucifer brillaron con un intenso carmesí. Será mejor que te largués de aquí o serás tú el Shigi. El vampiro se vio forzado a detenerse puesto su cabeza había sido cortada y su cuerpo empalado. Aléjate, bestia empaladora. M-M-M-H-H, sabes no suena nada mal ese apodo, Naruto esparda, el empalador, tiene gancho, lástima que tengan que morir. Respondió Naruto clavando más espadas rojas al tiempo que las hacía explotar. Sé que eres fuerte mocoso, levántate. Dijo severamente Naruto mientras veía como el niño iba reincorporándose sobre sus pies. Sabía que tenías algo especial. Señor, gracias por ayudarme, mi nombre es... No me interesa tu nombre mocoso, a partir de ahora eres Vlad el empalador y crecerás para hacer honor a tu nombre, tu enemigo temerá con solo escuchar de ti, queda entendido mocoso. El ahora llamado Vlad solo pudo asentir levemente. Ahora ven, tengo que presentarte tu nuevo hogar. Tiempo después así que me quieres decir que este niño vivirá en mi castillo, porque permitiría algo así. Porque sé que no dejaría a un huérfano que solo ha podido experimentar el dolor y sufrimiento de la soledad en la calle. A casa se encontraba en aprieto su todo lo que dijo el diablo es cierto entonces no podría dejarlo en la calle, después de todo seguía siendo una madre. Muy bien, acepto que viva en el castillo con una condición, será adoptado como mi único hijo y llevará el apellido de su bisabuelo, Tepes, a partir de ahora él es Vlad Tepes, mi hijo. Acepto su condición duquesa, veo que tiene un corazón más grande de lo que creía, puede que tal vez, nos llevemos mejor de lo que pensé. A la mañana siguiente. Vlad fue informado por los sirvientes de que Naruto, la persona que lo salvó de la miseria partiría. Vlad se apresuró y llegó a las puertas del castillo donde pudo divisar como Naruto partía caminando. Naruto, espera. Fue lo que escuchó dicha persona antes de ser embestido por un niño. Aparta de mi mocoso, es embarazoso que me estés abrazando. Vlad rápidamente se separó y de Naruto. Vlad, este es ahora tu hogar y yo no puedo quedarme, además tengo unas cosas pendientes que deben ser atendidas. Vlad solo pudo asentir con mucho pesar, la persona que lo salvó ahora lo abandoncia. No te sientas triste mocoso, si te haces fuerte tal vez te permita ser parte de Devil May Cry. Vlad no entendía que podría ser semejante cosa pero algo si sabía donde escuchara de Devil May Cry, seguramente Naruto estaría allí. Muy bien, ya verás como me convertiré en el vampiro más poderoso, te lo mostraré, idiota. Dijo Vlad tratando de ocultar sus lágrimas. Si solo supieras lo fuerte que eres Vlad, dentro de ti hay una bestia que pide a gritos salir y hacer destrozos y es por eso que tengo algo para ti. Sabes te hubiese quedado Cole si no estuvieras llorando mocoso. Dijo Naruto burlándose de pequeño. Vlad antes de irme, en tu habitación deje un regalo vea por el seguramente te gustará. Vlad al escuchar eso se fue corriendo a su habitación y encontró una caja de regalo bastante larga, que ocupaba todo el espacio de la mesa de café que había en la habitación. ¿Cómo no lo vi antes? Una incógnita que no lograba responderse. Vlad ve una nota encima de la caja y decide leerla. ¡Ey, mocoso! Esto hizo que a Vlad se le marcará una vena en la frente por el comienzo de la carta pero decide seguir leyendo. ¿Qué? ¿Acaso esperabas algo como, querido Vlad o querido señor empalador? Si es así entonces te equivocaste de persona, pero dejando eso de lado veo que te diste cuenta de lo que deje en tu cuarto, en esta caja te dejo las herramientas para hacerte el vampiro más fuerte de la historia, ahora queda en ti como lo vas a usar, crece fuerte vaca de sí. ¡At! Naruto esparda. Vlad abrió la caja y dentro de ella dos pistolas de gran tamaño y peso pueden ser vistas gracias a sus poderes sobrenaturales. Puede levantarlas con algo de dificultad pero pudo levantarlas, una de ellas era totalmente negra y la otra plata. En ellas ambas tenían inscripciones la color plata decía casul y la negra jacal, en los cargadores de jacal, Vlad leyó la algo en cada bala decía, ahora Jesús está en el cielo, Vlad colocó las armas en la caja de nuevo, sacó un pergamino que de Gunslinger en el de color azul, logró abrirlo luego de darse cuenta que requería de Jockey para ello y pudo divisar un estilo de pelea con las dos pistolas y otras armas. Seguido al pergamino y metiéndolo de regreso a la caja Vlad sacó una últimas prendas aunque en ellas había una nota. Sabes el rojo sin duda es tu color mocoso. Pede. Hazte de otro apodo, después de todo con de Vlad, no es muy atemorizante. Vlad tenía en sus manos unos guantes blancos, un sombrero rojo y gabardina junto a un par de lentes naranjas. Shiso, gracias. Mientras tanto sobre el camino. Gana tu puesto a mi lado Vlad, consigue el sueño que anhelas y luego ven a mí. Dime algo Kit, se va a hacer común el compartir tus habilidades con mocosos desconocidos. Tal vez, solo si cautivan mi interés. Y dime que viste en el mocoso entonces. Lo que vi fue. Una sonrisa sádica salió de él. Oscuridad, un nuevo príncipe de los no muertos ha nacido, demuéstrame que puede ser mejor que el anterior conde Alucard, Vlad Tepes. Kit, sabes que él podría ser una amenaza en el futuro. Lo sé, es por eso que le deje ese pergamino, es erróneo pensar que la oscuridad es malvada, los seres corruptos son los malvados, la oscuridad, solo los arropa en su manto. M-M-M-H-H. Con eso Kurama dio por finalizada la conversación, Naruto tampoco quiso decir nada después de todo, les dejo algo que pensar a sus Devil Arms. Sigamos, mi casa me espera. Por muchas horas Naruto siguió caminando con rumbo al palacio, por lo que sabía su viaje podía durar un largo tiempo y llegada la noche en un pequeño poblado, el esparda decidió descansar aunque le fue muy difícil puesto que los yokai que habitaban el poblado eran nocturnos le fue imposible por el ruido del ambiente. Dispuesto a esperar el amanecer para poder dormir, Naruto salió de su habitación en la posada en la que se hospedaba y fue al bar show más cercano para matar tiempo. A pocas cuadras de la posada encontró lo que buscaba, un bar llamado La Cantera del Diablo. Naruto entró y el barman lo atendió. ¿Qué te sirvo, muchacho? Depende, ¿el escenario está abierto a todo el público? Solo si eres bueno, el último que lo intento casi lo matan, no los culpo el pobre idiota hizo que me sangraran los oídos. Entonces que sea, una maldición del diablo y el micrófono. El barman procedió a preparar el trago y al estar listo se lo entrega en una copa y el micrófono. Solo no me culpes si no sales vivo muchacho. El diablo fue caminando serenamente por el lugar hasta llegar al escenario, los demonios se le quedaron viendo pues no es la primera vez que algún valiente se le ocurre subir al escenario, lastima que todavía ninguno fuese bueno. Solo estoy aquí para matar el tiempo así que escuchen porque llegaron a la posada de los muertos. Alza tu cerveza, brinda por la libertad, bebe y vente de fiesta. El infierno es este. Si has perdido el rumbo escúchame, llegar a la meta no es vencer. Lo importante es el camino y en él, caer, levantarse e insistir, aprender. Si has perdido un beso en un adiós o huyes de un destino que te negó, la oportunidad de ser feliz, ven con nosotros estamos aquí. En esta posada los muertos cuentan su vida y se ríen de quien, estando vivo desea estar muerto, en el más allá nunca dan de. Alza tu cerveza, brinda por la libertad, bebe y vente de fiesta, y a la muerte emborrachala. Alza tu cerveza, brinda por la libertad, y que el cielo te espere pues el infierno es este bar. Si la noche es tan oscura que, ni tus propias manos consigues ver, ten seguro que amanecerá, y mientras tanto te invito a mi bar. En mi taberna los muertos, cuando amanece se van a infringir, duros castigos y oscuros tormentos, a los que ni quieren ni dejan vivir. Alza tu cerveza, brinda por la libertad, bebe y vente de fiesta, y a la muerte emborrachala. Alza tu cerveza, brinda por la libertad, y que el cielo te espere pues el infierno es este bar. Alza tu cerveza, bebe y brinda por vivir, juntemos nuestras copas, esta noche es para ti. Alza tu cerveza, brinda por la libertad, bebe y vente de fiesta, y a la muerte emborrachala. Alza tu cerveza, brinda por la libertad, y que el cielo te espere pues el infierno es este bar. Veniros al bar cabrones. Los demonios subieron sus cervezas en forma de aprobación y muchos gritos de que cante otra canción no se podía hacer esperar. Nada mal muchacho. Comento el barman mientras limpiaba unos vasos. Naruto tomó de su copa y pidió otro bebida de la camarera que se acercó por su pedido, devolviendo la copa vacía y teniendo ya una nueva prosiguió con el pequeño show y sin ponerles muchas largas solo menciono el nombre de la siguiente canción. De la piel del diablo. En un barrio de obreros crecí y ahí fue donde aprendí que en la vida siempre hay luchar sin parar sin parar en la escuela. Yo nunca aprendí pues las calles fueron mi único tutor en el parque. Yo me gradué en chicas y rock and roll de los culas. Salvando mi piel ese honor con el que te envenena cualquier religión. Soy lo que todos esperan de mí. De la piel del diablo. Yo soy de una estirpe que está por venir. Que empieza por ti hasta que un día me enamoré. Y puse precio a mi piel y casi dejo la música y mi alma por las piernas de una mujer. No hay beso más poderoso que el de una canción. No hay corazón que no arda al oír rock and roll. Soy lo que todos esperan de mí. De la piel del diablo. Yo soy de una estirpe que está por venir. Que empieza por ti. Soy el guardián de las noches en ti. De la piel del diablo. Yo soy el canalla que muere por ti. Si tú te vas. Soy lo que todos esperan de mí. De la piel del diablo. Yo soy de una estirpe que está por venir. Que empieza por ti. Soy el guardián de las noches en ti. De la piel del diablo. Yo soy el canalla que muere por ti. Si tú te vas. Soy la piel del diablo. Yo soy. Y así fue como entre copas y canciones. Todo el bar cayó desmayado en sus asientos al llegar el amanecer. ¿Lo hiciste bien muchacho? ¿Cuál es tu nombre? Preguntó el barman quitándose el delantal y saliendo de la barra. ¿Naruto es parda y tú quién eres? ¿Barman? Ryusa Sakura. Único barman de este sitio. Hace unos increíbles tragos. Tal vez una mejor oportunidad te llegue. En ese caso. ¿Dejarías este bar y lo tomarías? Dijo Naruto caminando hacia él. No sé. Depende de la oportunidad. ¿Qué pasaría si te digo que puedes abrir tu bar en el palacio de los diablos? ¿Lo harías? Ja 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 ja. Si eso fuese cierto entonces no lo dudaría ni un segundo. Dijo el barman sin pensar que esas palabras podrían cambiar su futuro. Qué bueno escucharlo de ti, deja que me presente de nuevo, Naruto es parda, príncipe de los demonios. El barman se quedó callado y segundos después cayó al suelo desmayado. Tenía que haberlo previsto, bueno, no hay nada más que hacer. Llamando a uno de las camareras que limpiaban el lugar le dijo la situación del barman y fue llevado a descansar pero no sin antes dejar una tarjeta de presentación para el pobre barman. Dile cuando despierte, que lo estaré esperando y mi familia serán sus primeros clientes. La camarera sin saber qué decir solo pudo asentir y así fue como Naruto es parda se despidió de la cantera del diablo. El sucesor del demonio, capítulo 18. De Ergeo Flibe, el señor del pandemonium, valle de los condenados. Ese mismo día pero de tarde. Nuestro joven príncipe se despertaba en su habitación. Luego de unos pequeños estiramientos matutinos Naruto toma sus pertenencias y decide irse de la ciudad nocturna, Nixtería. Fue una buena noche, un buen público y una nueva adquisición para el palacio, alguien talentoso como Ryu siempre será bienvenido en mi hogar. Pensó el joven diablo mientras atrás de él dejaba Nixtería. Por lo que tengo entendido todavía me queda mucho por recorrer, será mejor apresurarse un poco. Tras esa línea de pensamiento el joven diablo comenzó a correr sin parar por el camino. Varios horas después y dos pequeños poblados después el príncipe Naruto había llegado a su inesperada parada, el valle de los condenados. Ten cuidado Kit, se dice que este valle ha conducido a la locura y desesperación a muchos demonios. Dijo Kurama preocupado por su sobrino. Ah, pero que recuerdos, este fue el primer lugar maldito que hice. Dijo Lucifer. Así que es tu culpa que muchos demonios cayeran en la locura. Respondió Naruto con curiosidad en su voz después de todo dicho lugar no ha afectado a ni cercano a él entonces no hay problema. Ese valle lo creo a manera de penitencia para aquellos demonios que iban contra mis leyes demoníacas, si incumples alguna de esas leyes, yo mismo me encargaba de lanzarlo de cabeza al bosque. Respondió Lucifer. Ya veo, así que tiene una razón de ser después de todo. Respondió Kurama saciando su curiosidad por el lugar. Adéntrate en el valle joven nene y demuéstrame que puedes salir de él. Dijo Lucifer con sadismo en su voz y una sonrisa que hacía juego. No sé cuántas veces tengo que repetirte que mi nombre es Naruto pero solo para que silencies tus alabidos entraré. Replicó Naruto ya irritado por el constante cambio de su nombre. Naruto entra al valle y al pasar de unos minutos voces comenzaron a resonar. ¿Por, por qué nos abandonaste? ¿Zabuza? ¿Qué? Pensó Naruto al verse desconcertado por la sorpresiva voz que atravesaba sus oídos. Me traicionaste Naruto. La voz de Vergil plagaba la mente de su hermano me dejaste, sola. La voz de Hinata resonaba hijo, porque te fuiste. La desconsolada voz de Eva las voces comenzaron a tomar fuerza y cada vez se volvían más y más irritante y arrasadoras. Mientras más avanzaba más se intensificaban las voces, luego de mucho caminar ya al final del valle vemos la figura del príncipe de los demonios. Kit, ¿te encuentras bien? Preguntó Kurama con temor en su voz ya que desde el comienzo del bosque ninguno de los débiles armas de Naruto podían hacer contacto con él. No sabría decirte, a medio camino, deje de escuchar las voces. Respondió Naruto bastante consternado. Ja 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 ja, lo sabía ya de por si estabas loco desde antes, en estos momentos a la mitad del proceso llegaste al punto donde las voces en tu cabeza son tantas que ya no las escuchas. Respondió Lucifer mientras se sostenía el estómago de tantas risas. ¿Entonces me quieres decir que estoy tan loco, que estoy cuerdo? Replicó Naruto con incredulidad. Sí, estás en lo correcto. Ya veo, he puedo vivir con eso. Dijo Naruto desestimando todo lo sucedido de inmediato y siguiendo su rumbo. Este kit si es especial. Pensó Kurama con una gota de sudor en su nuca. Tras el Valle de los Condenados y una caminata muy extensa el príncipe Naruto llegaba al poblado de Yeshka un sitio conocido por sus finos restaurantes. Parece muy popular este sitio, ¿por qué será? Pensó Naruto al ver como demonios peleaban por un puesto dentro del sitio causando una gran disputa fuera del local, cosa que aprovecho para entrar. Veamos por qué es tan popular, The Edge of Live, interesante nombre para un restaurante. Pensó Naruto con interés del sitio. Bienvenido a The Edge of Live, ¿mesa para cuántos? Pregunta la recepcionista mientras con la mirada se comía al joven diablo frente a ella. Mesa para uno, en esta ocasión comeré solo. Dijo Naruto para salir de la incómoda situación. Pase por aquí. Respondió la chica para llevarlo a una mesa aislada de las demás. Al sentarse y un rato después Naruto es albergado por el camarero. Buen día caballero, ¿qué desea comer hoy? Dijo cortesmente el chico. Tráeme la especialidad del chef y un vaso de agua. Respondió Naruto. Enseguida. Pasaron unos minutos y el camarero que atendió a Naruto se acercaba con su comida, pero no todo salió como se esperaba. Unos demonios entraron al local y comenzaron a hacer destrozos por todas partes. El chico que llevaba la bandeja fue lanzado contra la pared y la comida de Naruto se esparció por todo su rostro produciendo un evento inevitable. La cólera de Naruto. Veamos, veamos, ¿quiénes carajos creen que son? Dijo Naruto levantándose mientras de su rostro se iba escurriendo una especie de asopado de su cara y una vena se marcaba en su frente. Somos la pandilla Red Bull si hacemos lo que queremos. Respondieron los Oni frente a Naruto mientras hacían una seña amenazadora con sus mazos. Señor, no se meta con ellos, no queremos problemas, llévense lo que se tengan que llevar pero no lastimen a los clientes. Dijo el camarero. Interesante. Pensó Naruto al ver el acto de valor desinteresado de parte del camarero. Callate camarero de segunda, y muere. Dijo el Oni al tiempo que hacía descender su mazo frente al camarero. El camarero cierra los ojos y espera el inminente golpe, golpe que nunca llegó. Ya veo, así que abusan de una buena persona por mero gusto, esto no se puede quedar así. Responde Naruto mientras sostiene el inmenso mazo con solo una mano. Probemos algo nuevo, ¿te parece? Dijo Naruto mentalmente. Llamas de purgatorio condenen esta miserable alma con el fuego de su pecado, hazte presente y erradica su miserable existencia, Leviathan. Al pronunciar el nombre de las llamas, un fuego gris apareció del brazo de Naruto el cual comenzó a consumir el mazo y su portador de inmediatos junto con el otro Oni. Por su proximidad el efecto de dicha llama congeló a ambos Oni y tras un pequeño toque de Naruto ambos Oni se desintegraron y en el viento se esparcieron. El camarero y la multitud vio el acto del forastero quedando en shock. Dime algo camarero, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Raibol, camarero de este restaurante. ¿Sabes las quemaduras en tus manos? Me dice que no solo eres el camarero, pequeño chef. Respondió Naruto al resolver el misterio de ese lugar. Yo, yo, soy el chef de este lugar. Dijo el chico resignado al verse descubierto. Ya veo, pero dime por qué ocultarlo. No muchos demonios ven con buenos ojos que un demonio joven como yo haga su comida. Dijo Rai entristecido. Ya veo, dime qué pensarías si te digo que puedes cocinar tranquilamente en otro lugar muy alejado de aquí. Sería una gran oportunidad para mí y mi hermana, ella es la recepcionista su nombre es Sasa Volt. Entonces, solo me queda decirte felicidades. Dijo Naruto mientras la hermana de Rai se acercaba. El palacio de los diablos acepta tu entrada a nuestro hogar. Respondió Naruto sorprendiendo a los espectadores. ¿Estás seguro de esto señor? Mi nombre es Naruto Esparda, y si estoy seguro de esto. Dijo Naruto caminando hacia la cocina con ambos hermanos detrás de él. Quiero que empaques todo y vayas al palacio, cuando llegues a las puertas enseñales esto. Y de un bolsillo Naruto saca una tarjeta de presentación. Naruto Esparda, jefe de Devil May Kree. En el reverso de la tarjeta tenía una frase clave para la generación de pedidos. Devil May Kree. Me tomará un tiempo recogerlo todo. Déjame ayudarte con eso. Y tomando una servilleta del lugar formó un sello con su Yoki. Este sello permite almacenar muchas cosas, cuando quieras sellar algo solo a Cercal o al sello e inyecta Yoki y verás como desaparece. Dijo Naruto mostrándole el funcionamiento del sello al sellar una espátula. Haciéndole entrega de la servilleta a Rai, Naruto se dirigió a la salida del restaurante. Te estaré esperando Rai y Sasha Bolt. Replicó Naruto mientras salía del lugar. Mientras tanto dentro de la cocina. ¿Escuchaste eso Rai, nos vamos al palacio de los diablos, sí 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 sí. Decía la muy emocionada hermana de Rai. Así que un príncipe vio nuestro talento Sasa, empecemos a recoger, porque hoy de Egeo Flip cierra sus puertas en Yeshka. Dijo Rai muy emocionado. Mientras tanto con Naruto Kit, porque le ofreciste un lugar a los mocosos Bolt. Tienen talento, tío Kurama, la cocina de Rai podría llegar a ser la mejor en todo el inframundo. ¿Cómo lo sabes si no comiste lo que te iba a servir? En eso te equivocas, antes de que el plato tocara a mi cara pude comer algo así como un cuarto al aspirar la comida, más que nada solo comí arroz y sopa pero te puedo decir que realmente estaba bueno. Respondió el joven esparda mientras seguía con su camino. Al día siguiente tras el descanso en el bosque donde quedo tras la larga caminata de Estellesca, Naruto se ve frente a una ciudad no muy ostentosa pero muy agradable. MMMHH se ve muy interesante este lugar, y las firmar de Yoki en este lugar son muy variados, ¿por qué será? Se preguntaba el príncipe. Naruto continuó con su camino y se percató de un gran complejo al estilo japonés donde por sus múltiples firmas demoníacas se podía decir que vivían muchos demonios. Naruto toca la puerta y una chica le abre la puerta, resultaba ser una chica de kimono blanco azulado con copos de nieves. Si que desea. Soy un forastero y me preguntaba por qué hay muchos yokai en este complejo. Somos un clan de yokai, somos una familia así que si eso es todo, por favor marchese. Si puede ser posible podría hablar con la cabeza del clan, quisiera proponerle algo. MMMHH, la cabeza del clan no se encuentra ocupada en estos momentos pero si va con malas intenciones, te aseguraré que yo misma te mataré. Respondió la chica de ojos amarillos y cabello azul y negro. Comprendo. La chica procedió a llevar al forastero hasta el líder del clan que se encontraba en una habitación bebiendo sake. Riku Osama tiene una visita. Dice la chica junto a Naruto. Déjalo pasar, Tsurara. Naruto pasa a la habitación y frente a él ve un joven de cabello blanco y negro de ojos rojos como la sangre, bastante alto que usaba un kimono azul y portaba una espada a su lado. Así que tú eres el que deseaba verme, soy Riku Onura tercer comandante del clan y señor del pandemonium. Yo soy Naruto esparda, príncipe de los demonios, cuarto hijo de Eva y esparda y futuramente el mejor diablo que ha existido. Respondió Naruto al señor del pandemonium. Veremos que tan cierto es eso. Respondió Riku. Matoi. Grotab. Las ropas de Riku cambiaron y un nuevo kimono se mostró para luego comenzar a sacar almas ocultas de todas partes. Naruto por mero reflejo usó trickster para colocarse de frente de Riku el cual seguía sacando armas de todas partes las cuales amenazaron con matar a Naruto. De Naruto unas espadas dobles aparecieron con un 2 grabado y repartido en ambas, si se juntaban el número aparecía perfectamente. Esta. Debil Arms era la segunda forma de Kurama, Fox Twin Tiles. Dual Sword Estile. Double Pineless Slash. Por la cercanía de ambos contrincantes y las múltiples armas, Naruto recibió un sinfín de cortes destrozando así su camisa y gabardina en el proceso mientras que la cabeza del clan recibió dos cortes formando una cruz en su pecho. Mientras ambos escupían sangre y todos los demonios del clan se reunían por la conmoción en el lugar. El clan Nura estaba listo para atacar y matar al forastero pero cuando Riku levantó la cabeza vieron que su líder estaba riendo y el forastero hacia los mismo. Ha pasado mucho tiempo desde que no me emocionaba tanto príncipe de los demonios. He de admitirlo, llevo mucho tiempo desde la última vez que alguien me dejó tan mal herido, señor del pandemonium. Dime algo Naruto, compartirlas sake conmigo. Sería un honor ser hermano de alguien como usted, Riku. El clan Nura se encontraba impactado por lo sucedido, momentos antes ambos estaban atacándose y ahora van a beber sake juntos. Riku saca unas copas y Tsurara trae una botella de inmediato. Naruto, prometo ser tu hermano y que cumplas tus metas. Dice Riku mientras extiende su brazo con su copa llena. Riku, prometo ser tu hermano y ayudarte en todo lo posible. Dice Naruto entrelazando su brazo con el de Riku y ambos bebieron de sus copas mientras se veían fijamente. Luego de la copa de sake. Riku, temo que debo irme, mi viaje hacia el palacio no ha terminado. Lo entiendo, pero antes toma esto. Dice Riku mientras le lanza una especie de túnica azul que le cubría la espalda con el kanji de miedo. Ahora eres parte de mi desfile Naruto, somos los señores de la noche hermano. Naruto toma la túnica y se la pone. Naruto por su parte saca una tarjeta y se la da, pero a diferencia de las demás esta tenía un pequeño sello en ella. El sello que ves en la tarjeta es uno de comunicación si estamos a larga distancia el sello funciona como un amplificador de señales para poder comunicarnos mediante Yoki, nos veremos hermano. Dijo Naruto y emprendió su retirada. Tras la retirada de Naruto los yokais del clan se reúnen con su líder. Riku Osama, explíquenos que sucede. Tsurara, puedo decirte que alguien a mi nivel llegó hasta este complejo. Dijo Riku mientras tocaba la herida en su pecho que sanaba por el Yoki que enviaba a ella. Él realmente es un oponente aterrador, la única técnica que uso es mortal. Porque lo dice, Riku Osama. Por lo que escuche se llama Double Painless Slash, y por lo que veo si hubiese sido otro estaría muerto. Porque lo dice Riku Osama. Dijo Tsurara preocupada por su líder. La técnica es letal por lo sutil que es, no siento dolor por el corte e incluso si no es porque escupó sangre no me hubiese dado cuenta del daño de la técnica, esta técnica usada a su máximo potencial asesinaría silenciosamente a cualquier demonio en un parpadeo. Todos los demonios del clan quedaron en shock por lo dicho por su líder. Pero por qué lo hizo su hermano, Riku Osama. Él es mi igual Tsurara. Sabes algunas veces los ancianos dicen que cuando dos oponentes del mismo nivel se enfrentan estos pueden entender al otro completamente sin decir una sola palabra. Cuando peleamos pude ver su vida, el dolor, angustia, sufrimiento, todo se reflejó para ambos en ese corto tiempo que duró nuestra pelea y eso es de admirarse. Respondió Riku tomando un poco de saque al terminar lo dicho. Ya veo, así que Naruto Esparda es parte de su desfile. Naruto Esparda es parte de nuestro desfile, del desfile nocturno de los cien demonios, él está a mi derecha y a mi nivel así que sus palabras tienen el mismo peso que las mías, entendido. Sí. Una aceptación al unísono se escuchó en todo el gran complejo Nura. Naruto Esparda, eres un hombre muy interesante y valiente, que nuestro desfile surque la noche. Pensó Riku mientras bebía su saque. Mientras tanto Naruto veo que te has hecho de un gran aliado, Riku Nura el señor de la noche y la cabeza del desfile de los cien demonios. Dijo Lucifer el diablo primogenio. Es una fuerza de renombre, nadie antes había logrado hacerme tanto daño como lo hizo él. Del cuerpo de Naruto múltiples laceraciones, cortes y raspones se veían. Tardará uno día el que estés al cien por ciento Kit. Respondió Kurama. ¿Qué persona tan interesante resultaste ser Riku, en algún otro momento nos veremos? Pensó Naruto siguiendo su camino. Desde ese día Riku Nura y Naruto Esparda formarían un desfile nocturno mucho más fuerte y temible que nunca, la noche que cobija a los demonios que buscan destrucción nunca será igual, los señores del pandemonium se alzarán con sed de justicia. El sucesor del demonio capítulo 19. Nace una leyenda de mil años, tan frío que quema y emperatriz vs. emperatriz varios días tras la pelea con Riku. En la lejanía un joven diablo se divisa tras las dunas de arenas y serpientes del desierto. Podemos observar como el joven diablo asesina una tras otra las serpientes pero su vista no está fijada en su objetivo porque una línea de pensamiento lo va atormentando, una y otra vez. ¿Cómo estarán mi familia y la compañía? Mientras tanto en las llanuras al oeste del palacio de los diablos. Un hombre de gran musculatura y una espada se deja ver a través de los rayos solares que bañan su cuerpo por el intenso entrenamiento bajo el sol y clemente. Levántate hermano, pues no hemos terminado nuestro combate. Dijo el shinobi sin cejas más temido en Kiri. Haz aprendido bien Zabuza, reclama lo que es tuyo y avanza hacia nuestro templo. Sí, líder. Con esas palabras la mente de Zabuza viajó al pasado recordando lo que había sucedido desde que el padre de su jefe lo había enviado a este sitio. Flashback inicia. Sí que estoy lejos. Pensó Zabuza al no poder ver el palacio en las cercanías, lo único visible para él era la llanura, el prado y una montaña no muy lejos de donde fue a parar. Siendo el demonio que es pudo sentir y escuchar una daga volar en su dirección a la cual solo se molestó en mover su cabeza ligeramente y agarrar la daga con su boca dentada. Un demonio corpulento mucho más alto que Zabuza le plantó frente con su espada en la espalda. ¿Quién eres demonio? Preguntó el ser corpulento. Mi nombre es Zabuza, soy sirviente del príncipe de los demonios, Naruto Esparda, mi objetivo aquí es desvelar mi herencia como Berserker. Tras mencionar esas palabras Zabuza lanzó una mirada atemorizante y sus ojos amarillos brillaron por unos segundos reflejando su implacable determinación. Los Berserker estaban preparados para asesinar al intruso cuando de entre la multitud el líder de ellos se desveló, un demonio corpulento, cabello largo, ojos amarillos y tatuajes tribales por toda su espalda hasta el frente de su torso. Veo que tienes agallas mocoso, te acepto como uno de los nuestros, tendrás que entrar al torneo que se celebrará en la cuarta luna de cosecha para recibir tu herencia como un Berserker. Respondió el demonio desafiantemente. Acepto los términos, hasta entonces solo deseo un lugar en el cual descansar y un lugar para entrenar, desde ahora debo prepararme, mi jefe requiere de su mano derecha. Que comience en infierno entonces, mocoso. Respondió el líder de los Berserker. Fin del flashback. Y así fue como llegó Zabuza a la aldea de los Berserker, pasó un par de semanas y Zabuza ya estaba preparado para el torneo, se basaba en una Battle de Royal, 58 Berserker entran a la arena, solo uno sale como vencedor. Zabuza se preparó lo mejor que pudo para la carnicería que sería la Battle de Royal pero ni eso evitó que se divirtiera un poco, se aseguró de no matar a ninguno pero eso si los otros 57 oponentes pasarían mucho tiempo en coma como mínimo. Zabuza pasó todo el tiempo que pudo reconectando con sus raíces Berserker, por alguna razón le fue sencillo esa parte, era como si una voz le susurrara al oído diciéndole como entrenar. Por esa razón la Battle de Royal le pareció en cierto punto un paseo pero los últimos 5 oponentes si representaron un verdadero desafío y por esa razón la actual condición de Zabuza. Zabuza tenía múltiples tendones cortados, su mandíbula al punto de romperse por el poderoso golpe que recibió de lleno, un corte sobre su ojos derecho el cual iba directo por su ojo pero logró esquivarlo al último momento en un acto de reflejo sobrehumano, varias de sus costillas se encontraban fracturadas y una de ellas estaba clavada a su pulmón y su rodilla izquierda hecha polvo por un garrote que recibió. Zabuza clavando su espada al suelo como apoyo para caminar hasta el templo frente a él. No puedo reconocerte como mi hijo, Zabuza por la distancia entre nuestra sangre pero si hubiese tenido un hijo, hubiese querido que fuera como tú, sin temor al campo de batalla y sin duda sin piedad con su oponente. Compartimos muchas similitudes líder Raíza y por lo que tengo entendido por mi jefe él despertó mi lado demonio dormido dejándome como el primer fruto entre demonio y humano así que podría decirse que soy tu hijo. Respondió Zabuza pasándole de lado para entrar al templo. Raíza estaba sorprendido si eso es cierto, entonces tuvo un descendiente con una humana hace muchos siglos. Zabuza si lo que dices es cierto, entonces tu nombre a partir de hoy es Zabuza Krieger, el guerrero bajo las nupes de polvo. Krieger, eh, no suena mal, nos veremos cuando salga, viejo. Zabuza entra al templo, dentro del lugar un altar, unos enormes muros con inscripciones en la lengua arcaica de los berserker de la era de la gran guerra. Aquí yacen los héroes entre los héroes, muertos y vivos dan su energía a los siguientes guerreros sanguinarios. Fue lo que pudo traducir Zabuza. En el altar habían manchas de sangre secas en forma de palmas. Supongo que ya sé hacer. Zabuza pasó su mano por el filo de su espada cortándose la palma y poniéndola en el altar. El altar comenzó a emitir una tenue luz y la sangre de la mano de Zabuza comenzó a subir. La sangre hizo contacto con su piel y comenzó a quemarlo, el dolor era insoportable sin duda pero Zabuza se encontraba determinado. El jefe ha sufrido mucho más que yo, ¿con qué cara podría verlos si gritó agónicamente? Ven a mi poder de mierda, no dejaré que me dobleguen, soy Zabuza Krieger, mano derecha de Naruto Sparda príncipe de los demonios. Gritó Zabuza a todo pulmón desafiando a su propio destino, la sangre comenzó a brillar más intensamente por unos segundos hasta que desapareció. El cuerpo de Zabuza transpiraba poder. El cambio más notorio era que su melena negra ahora era blanca como la nieve y su piel se oscureció un poco más, sus heridas se sanaron tras la infusión de poder y su espada tomó un aspecto más demoníaco con calaveras de animales del inframundo y se alargó. Zabuza salió caminando todo el pueblo de los berserker veía la entrada del templo, en ella salió Zabuza mostrando su nuevo aspecto logrando una reverencia de todo el pueblo. Todos saluden al nuevo jefe de la aldea, Zabuza Krieger, hijo de Raiza Krieger. Dijo Raiza a su pueblo. Como primer orden de su nuevo líder es devolver el liderazgo a Raiza Krieger, vine aquí con el propósito de volverme más fuerte por una única razón, una nueva guerra se avecina y mi deber como sirviente del príncipe de los demonios es pelear en ella así que Raiza hazte cargo mientras no estoy. Respondió Zabuza devolviendo la batuta a su padre. Zabuza si la guerra viene entonces debemos prepararnos. Respondió Raiza. Si quieren venir que así sea pero será cuando yo los llame, hasta entonces prepárense porque en el campo de batalla. Dijo Zabuza tomando aire al final de su frase. No tenemos piedad. Los múltiples sonidos de escudos chocando con la espada de los berserkers se escuchó por toda la llanura. Temo que es mi hora de volver, estaremos en contacto padre, tu firma de Yoki la memorice así que puedo comunicarme contigo cuando quiera. Muy bien hijo, mientras tanto nosotros nos preparamos. Zabuza tomó una capa con capucha de una chica que se la ofreció, la capa era totalmente negra con el canji de guerrero en la espalda. Mientras Zabuza se desaparecía en la distancia tras el atardecer del día, los berserker más jóvenes se acercaron al líder para saber que sucedió, porque Zabuza tenía el cabello blanco y se le hizo líder. La historia de nuestros ancestros cuentan sobre el berserker más fuerte de todo el inframundo, cada mil años entre los berserker nace uno con cabello blanco y con el potencial de lograr grandes hazañas, se dice que si nace este berserker por defecto él se hace nuestro líder y nos guía y por eso que en la guerra que viene quien guía a los nuestros en la batalla será mi hijo. Respondió Raiza. Mientras tanto con Zabuza. Lo único que sé por el gran poder que transmiten los diablos es que voy en buen camino aunque tardaré unos días en llegar. Pensó Zabuza caminando por la llanura. Pronto nos veremos jefe y cuando lo haga tendremos de nuevo un duelo. Dijo Zabuza sonriendo sádicamente. Mientras tanto con Aku. Por su parte Aku se encontraba en las montañas del este, en la zona más fría de las Yukiona. Desde su llegada Aku pidió asilo a la líder de la aldea, la cual al ver que una Yukiona como Aku existía fuera de la aldea muy amablemente la aceptó como una más de ellas. De nuevo. Fue la voz de Mama Snow, líder del clan, ya una demonio de edad pero no por nada era la líder, su aire frío podía hacer temblar a sus propias semejantes de lo frío que podía llegar a ser. Luego de una explicación de parte de Aku y un par de súplicas de su parte, Mama Snow Acepto a Aku como discípula. Aku, recuerda que el hielo es más de lo que puedes ver, su gran versatilidad te permite crear lo que sea, puede ser tan duro como lo desees o suave si así lo quieres, tu habilidad con el hielo crecerá tanto como tu imaginación te lo permita. El entrenamiento de Mama Snow se basa en tres aspectos fundamentales, creación, sustento y ampliación, creación todo lo que puedas imaginar puede hacerse, sustento que tanto puedes mantener tu obra y ampliación, siempre estar inconforme con el resultado anterior siempre puedes mejorar, esos son los fundamentos y principios de Mama Snow. Tras muchos días Aku logró las primeras dos partes, independientemente de lo que fuese, Aku podría crearlo inclusive, darle vida hasta cierta extensión, dicha técnica fue denominada creación dinámica, estas creaciones pueden moverse a su voluntad aunque no poseen vida o sentimiento. Sustento, no tenía problema en mantener a más de una creación a la vez ya fuese hielo dinámico o no. Pero el último aspecto, ampliación. Aku no era de las personas que realmente quisiera agregar un extra a cualquier tipo de de técnica que usase para ella eran perfectas tal como eran pero Mama Snow no estaba de acuerdo y es por eso que sigue en la montaña desde hace dos semanas podría irse con solo dos de los tres aspectos pero la resolución de ser de utilidad para su amado la mantenía inmóvil en la montaña. TSH, no sé por qué me molesto contigo si eres un caso perdido, como todas las discípulas anteriores. Dijo Mama Snow apartándose de Aku con la intención de irse. Aku se encontraba desplomada sobre la nieve de la montaña inconsciente de usar tanto Yoki. Sabes no es momento de rendirse. Dijo las voces en la cabeza de Aku. Chicas. Murmuró la moribunda chica. Aku, te conozco sé que te levantarás y patearás a la vieja de las nieves. Zabuza. Hey, tiempo sin hablar, sabes la primera vez que te vi pensé lo hermosa que eras y lo fría a la vez pero aún en ese frío sentí calidez porque eres capaz de eso Aku, tu hielo es capaz de calentar corazones, ahora levántate y muéstrale a la vieja esa de que es capaz Aku Yuki, Yuki y una de Devil My Kree. Naruto. Dijo Aku volviendo en sí. El estallido creado por Aku creó una tormenta de nieve a su alrededor de la montaña, Mama Snow se volteó y vio a Aku sus ojos tomaron un brillo gélido. Hice estilo. Frozen Sleep. La tormenta de Aku comenzó a caer más y más logrando una sensación de pesadeza Mama Snow. Trata de dormirme hasta la muerte, ingenioso pero no lo suficiente. Mama Snow comenzó a canalizar su viento frío sobre sus puños y trató de golpear a Aku, pero nunca pudo prever lo que Aku haría. Hice estilo. Warm Dragon Breat. Un soplido de Aku logró desconcertar a Mama Snow conocida por su alto conocimiento en el arte del viento frío, por primera vez en su vida no sabía cómo reaccionar ante un viento gélido que la quemaba. Ah. Fue lo único que pudo decir antes de caer contra la nieve. Aku detuvo su técnica y cayó de bruces contra la nieve no sin antes decir algo. Esa es la especialidad de mi hielo, un hielo tan frío que quema. Lo hiciste bien, Aku a partir de hoy puedes irte espero que ese muchacho valga la pena, se nota tu devoción por él, jejeje. Dijo Mama Snow antes de caer inconsciente. A la mañana siguiente. Tanto Mama Snow como Aku se encontraban con vendas en su cuerpo y Aku llevaba la insignia que mostraba su dominio sobre el hielo, una capa con capucha con el canji de quemar. No lograste ampliaste tus propios horizontes hiciste un descubrimiento que ni yo en mis tantos años he logrado, hielo que quema, jejeje. Agradezco su tiempo Mama Snow pero ya es tiempo de volver con mis amigos. Muy bien Aku, recuerda que si necesitas de nuestra ayuda estamos más que listas para asistirte en lo que sea. Mama Snow, en el futuro habrá una guerra y estaré involucrada así. Aku no pudo terminar por la mano levantada de Mama Snow. No digas más, nosotras estaremos a tu lado en cualquier momento solo comunícate con nosotras y estaremos allá, las Yukionas siempre están juntas, recuerda eso, Aku. Gracias Mama Snow. Respondió Aku con unas lágrimas cayendo de su pálido rostro. Será mejor que vaya, ese chico debe estar esperando. Mama Snow, ¿cómo? Dijo Aku sonrojada. Ja 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 ja, no trates de buscar una respuesta mi niña, Mama Snow sabe más por vieja que por Yukiona. Respondió alegremente Mama Snow. Aku se despidió de todo el pueblo y plantó su nueva meta, llegar al palacio. Mientras tanto en la distancia, al sur del palacio de los diablos. En el poblado de Eros. Las chicas Sukubus se encontraban en una sala especial entrenando con nadie más y nada menos que Carla del Corazón Negro. La llegada de las Sukubus al pueblo natal de su raza fue lo más bizarro que pudo pasarles, Mito y compañía. Tras aparecer en el poblado fueron recibidas por una gran multitud arrodillada, Kasumi la Sukubus y guardián de la anterior emperatriz apareció entre la multitud y se ha arrodillado frente a Mito. Es un alivio poder verla de nuevo, Lady Mito. Chicas por favor levántese, no hay necesidad de arrodillarse. Dijo Mito con un sudor producto de los nervios bajando por su nuca. Una de las Sukubus y líder suplementaria del poblado les comento cómo esperaron por tanto tiempo la llegada de su emperatriz y de cómo de necesario era que la acompañara a la sala del trono. Tras una caminata muy incómoda para Mito y las risas de las demás Uzumaki y Senju hacia el trono que sin duda ganaron una mirada de muerte de parte de Mito y un pensamiento general de la población. Esa mirada, se parece tanto a Lady Carla. En la sala del trono Mito observa todo el lugar pero algo según ella no está bien, como si algo no está donde debe estar, luego de pasar olímpicamente de todo lo que le decían Mito camino al trono y se fijó en algo pequeñas marcas de movimiento en el piso. El trono, no va donde está parece que debe ir un poco más a la derecha. Dicho y hecho, Mito movió el asiento y del centro de la habitación unas escaleras en forma de espiral aparecieron. Lady Mito se ha dado cuenta de un poderoso secreto de Lady Carla, Kusina, y Tommy, Tsunade acompañan a Lady Mito hacia lo que podría ser lo más duro que han podido vivir. Mito tomó la delantera y comenzó a bajar las escaleras, atrás de ella Tsunade, Kusina y por último y Tommy. Espero que tenga compasión de ellas. Pensó Kasumi tras bajar las escaleras, Mito y las chicas observaban la cripta, un increíble lugar formado por la naturaleza misma. Vaya, parece que por fin llegas. Una voz hizo que se alertaran todas las poseedoras de sangre Uzumaki. Identificate en este momento. Respondió Tsunade tornándose los nudillos. Yo. Respondió la figura tras las sombras. Yo soy Carla, emperatriz de las Shukubus y ustedes son... Mito Uzumaki. Tsunade Senju o mejor dicho Uzumaki. N barra A. A partir de ahora Tsunade se considera Uzumaki por el hecho de hacerse una Shukubu si no un Tengu así que lo veo apropiado. Cusino Uzumaki. Y Tommy Uzumaki. MMMHH por alguna razón tu sangre es más espesa que las de tus compañeras Mito y el simple hecho de que manifieste frente a ustedes significa que son mis descendientes. Respondió la figura saliendo de las sombras. Carla la emperatriz de los Shukubus era una mejor envidiable, de una figura hermosa como ninguna otra su cabello largo rojo oscuro, ojos violetas y un par de alas y cola negras, sin duda el bastardo del que se enamoró fue muy afortunado. Soy la manifestación del Yoki guardado en esta cripta de Carla, mi única intención es entrenar a mi sucesora pero veo que no está sola así que son hijas, nietas, bisnieta o tataranieta de Mito mis descendientes directos. Respondió Carla tomándose el mentón. Bueno no puedo tener descendiente débiles, así que todas pasarán por el mismo infierno que Mito, es hora de entrenar. Respondió ensanchando su sonrisa de lado a lado y con un tono maléfico en su voz. Y así fue como comenzó el entrenamiento de las Shukubus de sangre noble. Carla era por lo bajo brutal, y Tommy y Kusina en muchas ocasiones se desmayaron por el increíble dolor que sentían ya fuese por su Yoki de oscuridad o por su fuerza física, Tsunade no estaba a la par en fuerza física y mucho menos en Yoki, aunque Mito sí presentó un desafío para Carla en el área físico pero su Yoki era terrible. Y así tras días y días entrenando con sólo 3 horas de sueño y 30 minutos para comer sólo una vez al día, las Uzumaki fueron creciendo lo que nos lleva al último día de entrenamiento. Mito, Tsunade, Kusina y Tommy han crecido en estas 3 semanas que hemos pasado, su prueba final será lograr hacerme un rasguño con una técnica a su elección en base a Yoki de oscuridad, Kusina y Tommy ustedes van primero. Y Tommy y Kusina tomaron sus respectivas posiciones a unos metros de Carla. Darkness Style, Black Heart. La técnica de Tommy vio a través de la oscuridad de Carla por unos segundos y justo cuando Carla iba a romper el trance una voz se hizo presente en su mente. Ey, idiota sé que puedes con la vieja bruja esa, patea su ancestro culo en su propio juego. Satsuki. Un recuerdo pasó por su mente. Inicio de flashback que sucede y Tommy? Preguntó Carla a la extenuada chica. No puedo, la oscuridad dentro de mí quiere consumirme. Y tu punto es. No quiero ser consumida, no quiero perderme en la oscuridad. Respondió la chica atemorizada por su poder. Crees poder manejar la misma oscuridad del mundo y no ser consumida, no seas engreída y Tommy. Dijo Carla tomándola del cuello de su camisa. La oscuridad es el cobija de las almas, crees poder manejar algo así sin ser parte, no puedes dirigir si no eres uno con ella, así que basta de tu patético acto de niña asustada de las sombras y ponte a trabajar. Fin del flashback. Una vez lo dijiste Carla, no puedes manejar la oscuridad si no eres parte de ella pero y si la oscuridad que utilizo no es la mía sino la tuya. Carla estaba por salir del trance cuando de entre las sombras Kasumi su fiel guardiana la apuñaló por la espalda. Ingenioso dejó de usar su oscuridad contra mí, ahora usa la mía en mi contra, y Tommy Uzumaki ha aprobado. Dijo Carla mientras desvanece la oscuridad a su alrededor. Bien hecho y Tommy, como prueba de tu superación llévate esta capa, con el canji de oscuridad compartida. Dijo Carla entregándole su capa. Sube las escaleras y espera a cualquiera que pase la prueba. Ahora Kusina llegó tu turno, comienza. Kusina concentró Yoki en su cuerpo y materializó lo que deseaba. Darkness Estile. Twin Dragons. De la espalda de Kusina dos dragones de con textura delgada aparecieron como si de un par de cadenas se tratase. Ya veo, usaste la oscuridad en tu ser y les diste forma y vida, recuerdo que lo que acabas de hacer podría costarte la vida en el futuro. No correría el riesgo si supiera que no soy capaz de aceptarme a mí misma por lo que soy. Dijo Kusina lanzándose al ataque. Kusina y Carla entablaron un aguerrido combate, ningún quería ceder hasta que un golpe de Carla mandó a volar a Kusina. Supongo que no estabas lista, Tsunade es tu turno. Carla no pudo terminar la frase porque desde su sombra uno de los dragones de Kusina mordió su pierna. Transmigración de sombra, impresionante Kusina me ganaste en mi propio juego, eres merecedora de su insignia, toma tu capa con el canji de sombra. Dijo Carla haciéndole entrega de su capa. Ve con Itomi, Tsunade es tu turno. Tsunade se acercó a Carla. Misma reglas que ellas, un golpe es lo que necesitas, comencemos. Darkness Estile. Blackness. Todo a su alrededor se convirtió en oscuridad. Interesante, no está usando una ilusión como lo hizo Itomi, veamos que resulta de esto. Tsunade aparece frente a Carla con uno de sus legendarios golpes muy conocidos en las tierras shinobis. Necesita más que eso para vencerme Tsunade. Dijo la emperatriz golpeando a Tsunade para desaparecer. Lo lamento Carla pero en este lugar yo soy la oscuridad, todo aquí es mi propio ser, no puedes vencer a lo que vas a temer. Respondió Tsunade en todas partes. Se convirtió en oscuridad, una técnica muy avanzada para un sucubus. Cadenas de oscuridad nacieron de todas partes apretando a Carla. Muy bien, Tsunade te concedo la insignia que prueba tu valia en este sitio, toma tu capa con el kanji oscuridad absoluta. Dijo Carla saliendo de la oscuridad de Tsunade. Tsunade tomó su capa y subió. Solo quedas tu mito, el momento que había esperado, a las otras tres las dejé pasar relativamente fácil pero contigo es diferente, me juego mi título como emperatriz contigo mito Uzumaki, derrótame y serás la nueva emperatriz de la sucubus. Si eso deseas Carla, te consumiré hasta la muerte. Dijo mito ensanchando su sonrisa. Carla y mito se lanzaron al ataque, Carla consumía con su sombra todo a su paso, mito destrozaba las sombras en su camino una pelea que duró por tres días, sin descanso, con pura fuerza de voluntad. Mito no podrás vencerme, darkness style. Infinite void. Las sombras de Carla succionan con fuerza todo a su alrededor. ¿Qué hago, no puedo perder? En la mente de mito algo comenzó a resonar. Hey, mito todavía no es el momento de resignarse, te falta mucho por hacer o no. Naruto-kun. Confío en ti mito, sé que puedes llegar a hacer cosas increíbles y es por eso que sé que puedes ganarle, ve mito y arrasa con tu enemigo como siempre lo has hecho, ve pelea y lo más importante, gana. Las palabras de Naruto resonaron fuertemente en la mente de mito. Todavía no he perdido. Darkness style. Infinite blackness. Mito propagó su oscuridad por todo el lugar y seguía creciendo y creciendo. No puede ser, crea oscuridad más rápido de las que las absorbo si esto sigue así, entonces su oscuridad. Detrás de Carla, mito se manifiesta con su puño lleno de Yoki. Yo gano. Dijo mito golpeando a Carla en el rostro mandándola contra una de las paredes de la cripta. Tras el impacto Carla comienza a salir del agujero creado por ella. Sin duda que me derrotaste, siempre más dura contigo que con las demás por un motivo. Dijo pesadamente mientras su cuerpo comenzaba a desaparecer el Yoki de la cripta ya se estaba acabando. Siempre te vi como a mi propia hija, te pareces tanto a ella, te pareces tanto a Lillit, prométeme que cuidarás de nuestro pueblo, mito. Lo juro, Kaasan. Las lágrimas de Carla brotaban por sus ojos. Sé fuerte y siempre recuerda que te amo, Musume. Respondió Carla mientras se acercaba y colocaba su tiara en la cabeza de mito. Carla había desaparecido con lágrimas en sus ojos pero con una sonrisa que tocaba el alma a la nueva emperatriz. Sobre el suelo cerca de las escaleras la insignia de mito se encontraba reposando. Mito toma su capa y la voltea y mira el reverso. ¡Qué apropiado! Pensó mito con una sonrisa mientras se la colocaba. Mito sube las escaleras mostrando su nueva capa. Emperatriz de la oscuridad. Decía la capa.